Y que pasa chabrería, bienvenidos a un nuevo episodio de la Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos la temporada, hoy nos vamos a meter ya al mes de marzo y vamos a comenzar las eliminatorias de la Champions Antes de eso, nos tendremos que enfrentar a Emery en la Copa, algún rival en Liga, veo que está el Betis por aquí, no, aquí no, aquí, vale Y bueno, sabéis que tenemos al Salzburgo como rival en la Champions, ahora lleva a Lekano Villarreal por aquí, también le gané esa final de mes Bueno, como siempre, pues no sé cuántos partidos haremos, 5 o 6, depende, iremos viendo Pero bueno, aquí veis, Almería Copa, Betis, Salzburgo, ida y vuelta en la Champions, Rayo Vallecano y Villarreal La vuelta de la Champions es en casa, ¿esto tiene sentido? Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que los 8 primeros jugamos todos en casa Bueno, que sí, que juegan de visitantes los que tuvieron que jugar la ronda previa Vale, pues nada, comenzamos contra Almería, la verdad, en principio En principio, comenzamos sin demasiados problemas, es el Almería, está en segunda división y nos enfrentamos a ellos en la Copa Es partido para que jueguen los chavales y para que se exhiban Porque la diferencia de nivel con el Almería debe ser importante No sé de qué me está hablando, pero sí, sí, sí a todo, sí a todo Oye, lo que estoy notando es si está la cámara un poquito Vale, creo que la cámara ahí está mejor No sé por qué, parece que se ha movido la cámara o algo El tiro de cámara no es el mismo, ¿eh? Lo he tocado un poquito antes de empezar Da igual, tampoco se va a notar mucha diferencia Vale, la prensa hecha, entrenamiento en primer partido, nada, análisis del rival Yo qué sé, podemos analizar al rival, el Almería tiene 3 estrellas y media Viene en una muy buena racha, 4 victorias en los últimos 4 partidos, vale, me parece muy bien, pero Es que eso no quita que sea un equipo de segunda Hay un jugador, no sé si os habéis fijado en el medio izquierdo En el medio izquierdo estaba súper, súper cansado ¿Va a jugar ese jugador? Me sorprendería Bueno, al lío, Looney en la portería Vamos a cambiar, vamos a cambiar casi todo, ¿no? Lucas, Lucas Frank en los laterales Y por poner hasta Vallejo Camavinga, sí, Camavinga con Ceballos y Modric también Y Arda con Brahim y Hendrik, sí, sí Sí, vamos a cambiarlos a todos Pongo a Vallejo también Y esto, tío, que lo ha quedado a Brahim, no, lo pilla Vale Pues bueno, a Vallejo, sí, bueno, pondría a Jacobo, pero no está Ponemos a Vallejo Ah, bueno, espérate, me falta Álava, ¿no? Sí, me falta Álava Vale, pues hasta aquí Bueno, me puedo llevar algún canterano aquí para el banquillo y tal Pero es que esto no debería de complicarse mucho Esto debería ser un trámite Pasar el partido rapidito Y meterle, pues unos cuantos a la Almería Para tenerlo todo preparadito de cara a la vuelta Eh, aquí cambio alguno Camavinga está de conducción Ceballos de todo campista Arda habrá que ponerlo, ve, organizador abierto Brahim extremo interior no me parece bien Vallejo defensa con toque No, no tiene mucho toque Vallejo Vamos a ponerlo como defensa normal Y listo, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, Álava tiene ya defensa con toque Vale, pues si Álava ya tiene defensa con toque Que juegue como defensa con toque ¿Listo? Pues en principio sí, es el once completamente suplente Para enfrentarnos a la Almería En las semifinales de la Copa Venga, vamos ahí Estaba tardando en llegar el primer gol Lo marcó Guler Venga, Hendrik Reventándola para el segundo Vamos al descanso con 0-2 Ganando a la Almería Podríamos llegar a alguno más Pero está bien Se ha acabado el partido y ganamos 0-2 a la Almería Resultado para mí corto, ¿eh? Pero tampoco es que hayamos... Yo qué sé No me he tenido para marcar mucho más Es lo que hay, ¿eh? Es un 0-2 justo, ¿eh? Es un resultado justo, pero... Para mí se me queda corto, ¿eh? Para mí se me queda corto para la diferencia de nivel que... Supuestamente que hay entre un equipo y otro Pero bueno, ¿ve qué? Tenemos dos de ventaja No nos van a repontar esto en la vida ¿Quién ahora no ha podido frenar demasiado al rival? Si, a la Almería no ha tenido ocasiones, tío ¿Qué me estás contando? Ha tenido una, creo, ha parado el Unig y ya está ¿Modrich el mayor número de pases? Pues me parece lo más normal del mundo Gracias por las respuestas Sí, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Si es el principal centrocampista Bien, ¿podemos continuar? Podemos continuar, dale Hendrick ha sido el MVP, ¿eh? Del partido Vale, nos vamos directos a enfrentarnos al Betis Por aquí te va a traspasos Por aquí te va a traspasos Nada, esto sigue en negociación, vale Bueno, podemos ir al partido sin ningún tipo de problema No hay ninguna tarea por aquí Que tengamos que descubrir No, porque la otra tarea creo que es de los ojeadores Que me interesa entre poco y nada Vale, titulares, a jugar Titulares a jugar Y de aquí del banquillo Mira, el Unig ya 84 de media, ¿eh? Está creciendo muy bien el Unig, ¿eh? Está creciendo muy, muy bien el Unig Le estoy dando algunos partidos sueltos Además de los de la Copa Y eso creo que se está notando Tenemos que hacerlo para evitar que pierda potencial Vale, bueno, me llevo a estos Y con estos tiramos para adelante Titulares Y del banquillo pues ya saldrá quien tenga que salir Betis Real Madrid, jornada número 20 largas De la liga Pero como el partido contra el Betis Partido complicado, ¿eh? El Betis nos lo ha puesto difícil Pero nos lo hemos llevado con un gol de Kylian Mbappé Ruiz Silva ha estado que lo paraba todo, también te digo, ¿eh? Ruiz Silva ha parado bastante Vamos a ver esta primera acción al empezar Disparo de Rodrigo Una reacción rápida ahí de Ruiz Silva Luego tenemos esta otra, minuto 12 Samení con Bellingham De nuevo Samení ahí que lo intentaba Y Ruiz Silva que la sacaba de nuevo a córner Una parada aquí de Diego Courtois Sin más, va al centro Y Courtois está bien colocado Esto ya con 0-1 Es decir, nos hemos perdido el gol Son inútiles, tío Son inútiles Se han puesto dos veces la misma repetición Y no han puesto nada el gol Eh... No sé, si me acuerdo pondré el gol Vale Aquí está el Chimi Ávila Que le ganaba bien la espalda a Rudiger Y luego el tiro era lamentable Y aquí la que hemos tenido última Buen pase filtrado y de Valeverde Pero estaba Vinicius con poco ángulo Y Ruiz Silva que la ha sacado Ha hecho muchas paradas a Ruiz Silva Pero creo que tampoco ha hecho ninguna imposible No sé qué valoración le habrán puesto A ver 7 con 2 Por aquí 7 con 3 Sí, el mejor valorado de Betis Sí, el mejor de Betis ha sido Porque el resto, pues... Sin más Pero que no ha hecho ninguna parada imposible a Ruiz Silva Hemos ganado, mira Da igual Hemos ganado por un gol Sufriendo Oye, el Betis es un equipo que está en la zona alta de la tabla Puede pasar esto Rodrigo no tuvo mucho éxito en el pase No, pero ni Rodrigo ni nadie Eh... Que nadie podía parar a Rodrigo con sus regates Bueno, en el pase parece que no Pero en el regate dice que sí Y Belinga ha dado algunos pases claves Sí, pero ninguno ha servido para marcar Bueno, creo... No sé si el del gol El del gol puede ser que sí lo haya dado Belinga Vale, pues... Nada que dice por aquí Mbappé ha conseguido nominación a futbolista del mes Vale Tenemos actualización de rol de Militao Defensa con toque con 2+, vale Doble plus con... Defensa con toque, vale, perfecto Perfecto El tema Militao Pues... No sé, puede jugar Militao del lateral 100 semanas en cambiar de posición Me da a mí que no, eh Me da a mí que no Vamos a perder el tiempo en intentar cambiar a Militao al lateral derecho No En algún momento falta el lateral derecho Ya inventaremos otra cosa Y ahora pues simplemente le voy a poner a entrenar Pues el que más le suba de media Que... O el que le suba más rápido, mejor dicho Que es este de marcador Y ya está Aunque su rol va a ser el de defensa con toque ¿Algo más aquí? Eh... No Podemos continuar E irnos a ese partido que tenemos contra el Salzburgo Octavos De final de la Champions Eh... Tema de traspasos algo Pero ofertas 4-20 No, esto se sigue negociando No hay ninguna novedad Pues... Salió ¿Qué hay que ver aquí? Vale, he comenzado el torneo de canteras Ojeador de academia Vale Un momento que no va a dar nada con el micro Vale 77-87-91 Lian Bernard 91 Marcel Germain 93 87 este Nathan Butcher Y el resto son lamentables El resto no voy a perder el tiempo fichándolos Además, mira Aquí aparece el sueldo Cosa que no me había fijado yo antes Aparece el sueldo de los jugadores Cuando los vas a Cuando los vas a fichar aquí Eh... Por supuesto no voy a fichar a un jugador Que tiene D64 de potencial Y... Y ese sueldo de 30.000 Es que ni de coña Vale Hola La afición espera que el mapa se convierta en titular habitual No entiendo la pregunta O sea, ha venido Autocampista No está jugando de Autocampista Aunque creo que podría adquirir ese rol Y creo que podría funcionar bien en ese rol Adquirirlo seguro Pero creo que además podría funcionar bien ahí Y Militao Militao se va a imponer al que sea Militao se va a imponer al que sea Seguro 100% Bueno, entiendo que no va a haber problema de cansancio Ni... Ninguna historia de estas Creo que todos llegarán bien Espero que todos lleguen bien No, no quiero ver tareas Día de partido Vale Llegan todos bien Eh... Rudiger que está ahí Que no... Está simplemente conforme Eh... No sé qué le pasa Eh... Rudiger Hay que quitarse la tontería de encima Hay que quitarse esa tontería de encima Militao se ha plantado ya en 88 de media Estamos bastante bien, eh Estamos bastante bien Y los jugadores están progresando muy bien Bueno, pues nada Partido de ida de los octavos de final de la Champions Vamos a enfrentarnos al Salzburgo Y... Vamos a encaminar esto ya Para meternos en cuartos Daniel Carvajal piensa en retirarse Perdón Pronto, ¿no? Pues se va a retirar antes que Arvajal que Modric ¿Estamos locos o qué? No, no, no Déjate, déjate Vamos al partido Vaya bola de Mbappé para Bellingham Que con el disparo con pierna izquierda Hace el primero Y... Desde la frontal a la córnea Penalti Penalti a Yud Bellingham Para poder hacer el segundo gol ¿Quién va al lanzamiento? Pues espero que Vinicius Eh... Pero igual va Mbappé No, no, va Vinicius Va Vinicius El que debe ir Vinicius El líder, la estrella de este equipo Aunque está siendo un poco Mbappé el goleador Vinicius entró 0 a 2 Buena bola de Yud con Vinicius Y Mbappé se va a quedar solo Para el tercero Uy, uy, uy Yo pensaba ya que tardaba demasiado 0 a 3 Vale, 0 a 3 al descanso Contra el Salzburgo Esto está... Esto está ya decidido Pero el partido y la eliminatoria Esto no se va a remontar ni de coña Estamos dominando muchísimo Ay, 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 ay Que me ha lesionado Valverde Valverde que se toca el hombro ¿Vas a pararme para cambiarlo? No, no me paras para cambiarlo Entiendo que si no me paras No es una lesión grave Ojo Mbappé que arranca Vamos a ver Se va a plantar el área Y no se ha orientado bien Pero, ¿por qué se va a fumar desde ahí, tío? ¿Por qué no se acerca? Bueno, pues es la última del partido Este córner Le va a poner Vinicius al primer palo No hay nadie para rematar eso Sigue la jugada No, no, no No vamos a comentar eso Ganamos 0 a 3 al Salzburgo Y lo dejamos todo encaminado Para meternos en los cuartos De final Buen partido Han marcado los 3 arriba La BMW Bueno, Bellingham Mbappé Y Vinicius Ha faltado Rodrigo Pero bueno, es que el Rodrigo Lo raro es que hubiese Me quedado Rodrigo también un gol Bueno, no sé Esto está hecho Hemos ganado ya fuera de casa 3 goles de diferencia No hay ninguna opción De que quedemos eliminados Mbappé ha estado imparable hoy 16 regates ha hecho Mbappé Sí, ha estado bastante fino Ha estado bastante, bastante fino Mbappé no ha podido frenar al rival No sé qué me estás contando No han llegado Mbappé ha logrado chutar 3 veces hoy Sí, una de ellas regular Había tenido oportunidad de hacer otro gol Pero ha estado lento En la ejecución Vale, pues Oye, encaminada Esa eliminatoria Uf, al verde se ha lesionado Por favor, dime que es algo leve No me has obligado a cambiarlo Durante el partido Así que entiendo que no tiene que ser nada grave Uf, me he asustado Es que me he metido aquí Y de repente Bueno, Lucas Contrato finaliza en 3 meses Y claro, había entendido Lesión en 3 meses No, no Golpe en el... Golpe en el codosto no es nada 4 días Ni lo muevo Es que ni lo muevo Ni lo muevo No pierdo el tiempo Vale, aquí en traspasos, ¿qué? ¿Algo? No No hay nada En algún momento contestarán a eso Dale Eh... Me acabas de parar Porque tenemos una oferta de Dinamarca Pff... No, no, no Quieto, quieto, tío Es todos los menús, de verdad Que asco Es todos los menús, de verdad Eh... No, no quiero aceptar la de Dinamarca Lo siento, muchas gracias Pero no... No, no, no No me veo No me veo como seleccionador danés No, no me veo Para eso esperamos, ¿no? Introducción de las negociaciones Vale, ya tenemos aquí una respuesta ¿Ves? Esto es lo que yo quería Una respuesta para el traspaso Sí, es una... Es un rechazo Sí, ya me lo imaginaba Una sorpresa Brian, que quiere jugar Y Modric Que también quiere jugar Bueno, teniendo en cuenta Que ha habido Champions antes Sí Podríamos rotar un poquito No jugamos en casa El Rayo está en mitad de tabla Sí ¿Vendí Carrilero? Sí Lleváis preguntándome esto Toda la temporada ¿De frutos? Que ha estado a gran nivel Que si vendí podrá frenar ¿De frutos? Pues hombre Me sorprendería que no Igual no juega vendí, eh ¿Podrá Belingán hacer frente Al bloque bajo E impenetrable defensa del rival? Pues mal le vale Pues mal le vale Mal le vale que así sea A ver, ¿qué once plantamos Para este partido? Primero, antes de entrar al partido Eh, calendario Once puntos de ventaja Con el Atlético Vale, estamos muy bien, eh Partido de Salzburgo Viene muy, muy pegadito Vamos a rotar bien De hecho, mira Veo que hay algunos jugadores Vale, hay jugadores cansados Que eso directamente van a ir fuera ¿Va a entrar Camavinga? Eh, va a entrar Camavinga Supongo Sí, también aquí por Someni Modric Alaba Alaba y vamos a dejar abierto Ese puesto de central Porque no me apetece poner a Vallejo Arriba, puede jugar Hendrik Podría jugar Arda Y aquí lo que se me ocurre Es meter a Camavinga de central Si diréis, Camavinga de central Sí, Camavinga de central Sí, no es ninguna locura eso Luego Frank Y Lucas, ¿no? Brahim quería jugar Tío, que le doy a la X a Lucas Le había dado ya a la X a Lucas Para cambiarlo Eh, Brahim aquí a la derecha Sí, vamos a meter a Brahim Porque... Rodrigo, no sé Brahim quiere jugar al chaval Que juegue ¿Listo? Eh, no Vamos a poner también a Lurin Ahora sí Listo Me llevo a Ceballos Me llevo a Vallejo Me llevo a los chavales de la cantera Pereira y Plath Y hay otro más No, Teixeira Vale Pues todo listo para enfrentarnos Al rayo Bueno, todo listo No, vamos a ver los roles Vamos a poner Brahim Brahim organizador Eh... Camavinga lo vamos a dejar de defensa con toque Me parece bien A Lava También lo puedo poner ya de defensa con toque Bellinga evidentemente No va a ser contención Bellinga en todocampista Con Modric de organizador Suena bien, ¿no? Suena bien Vale Pues lo tenemos todo listo Ahora sí Para enfrentarnos al rayo gallicano En este partido En casa Es la jornada Muchas Tenemos 11 puntos de ventaja Solo queda no liarla E ir ganando estos partiditos En el partido ganamos 2-0 al rayo En un partido que nos ha dejado la primera parte Un poco Durita Un poco espesa Pero bueno Lo hemos acabado sacando Con un doblete de Hendrick Vamos a ver Esos goles Y cómo se ha desarrollado el partido Teníamos aquí esta parada De Augusto Batalla Por todo el rayo Este disparado de Bellinga Que iba potente Aunque Desde larga distancia Fácil de parar Aquí de nuevo teníamos a Bellinga Esta vez con Hendrick Y la reacción rápida Aunque estaba bien colocado El primer gol del partido Lo marcaba Hendrick De hecho han hecho los dos Se pasa de Modric Cómo la levantaba Esto es un golazo Esto es un golazo Cómo la levanta Y engancha la volea Mira, mira, mira Toma La levanta Y engancha con su pierna Bala con la derecha Esa volea Que acaba entrando Rasa a la portería Y aquí teníamos el segundo gol Otra asistencia de Luka Modric Hendrick que recibía Y con pierna derecha Otra vez cruzándola Marcaba el segundo Y esto para terminar Ha sido una parada del portero A un disparo de Rodrigo Sin más Sin más Vale, pues esto Ha sido el partido contra el rayo Tres puntos Han sido tres puntos Ya está Es lo que necesitamos Y es lo que hemos conseguido Y como mínimo Con esos tres puntos Pues seguiremos a once Como mínimo Eh, la oposición No podía interceptar Sus pases Sí, sí Belinga Bien Muy bien Eh, Kamaminga No ha podido frenar al rival A mí cuando me hablan de un defensa Me dicen que no ha podido frenar al rival Y acabamos con la portería cero Y sin apenas tiros en contra Yo es que no lo entiendo Es que de verdad Eso no lo entiendo 16 regates de Madrid Está muy bien el Croata Vale, pues Eh, chicos Toca Irnos Al partido Contra el Salzburgo Rodrigo Nueva posición para él Medio derecho Vale Por fin es Medio derecho Vale Ahora tenemos que entrenarle Extremo interior De medio derecho Vale Eh Vinicius todavía está con el cambio A medio izquierdo Hay nuevos roles Ramos Centrocampista abierto Vale Hay hueco para que lo coja Así que bien Y hay otro más Este de aquí Extremo Vale También tiene hueco Así que bien Y otro más Extremo interior No, extremo 2 No, no, no Extremo 2 no te voy a poner Tres mensajes sin leer Cuéntame Estoy muy contento Modric Agradezco que me hayas Escuchado Brahim Y Rudiger Que quiere jugar Rudiger, cállate Rudiger, cállate Acabas de jugar Champions Y vas a jugar ahora otra vez Cállate Tampoco has pesado Eh, me han parado Jugador recuperado Me han parado para eso O para esto Vale Eh, ah Sebastián Reyes Bla, 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 bla 300.000 Vale, 400 Me tienes que ofrecer al menos Más de 409 Ya hemos visto que rechazan Aquí me he salido Sin querer Eh, Sai Montero 170 Me han aceptado ya dos veces 200 Pues ya aquí vamos a buscar 250 Hay que ir subiendo Esas cantidades Para nada Pero bueno La vamos subiendo Continuas Ojo equipo de La semana con A ver, déjame moverlo Camavinga Como defensa Como central Camavinga Dentro del equipo De la semana Y Luka Modric ¿No ha entrado Endric con 9,9 de valoración Y un doblete? Eh, sorpresa Sorpresa Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Crees que el mape tiene Sí, el mape tiene lo que hace falta Para superar la defensa Es alburgo Ya lo he hecho antes Otra vez ¿Será capaz el mape De adaptarse a las dificultades? Sí ¿Será capaz? Eh, bla, 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 bla Ferlamendín en lugar de Afran García Sí, sí, claro Sí Sí No entiendo la pregunta Vale ¿Cómo estamos? Eh, dos mensajes sin leer ¿Qué pasa? Déjame ya en paz Que sí Eres un jugador importantísimo Para nosotros, Federico Y Valverde está recuperado Pero Modric quiere jugar Pues Modric Eh, no No, vale Lo siento No Jugador recuperado Valverde Ya lo hemos visto esto ¿Podemos seguir? Sí ¿Podemos ir al partido? Sí ¿Me vas a parar para alguna tontería? No Vale A ver, ¿qué pasa? Federico A ver, estás sin soltura A ver, Modric tampoco está para jugar En estas condiciones Eh, Federico está sin soltura Me da igual Rüdiger va a jugar Sí, la única duda Sería meter a Camavinga Pero no Vamos a hacerlo Me llevo por aquí a Pereira Me llevo a Platia Teiseira Que no creo que vayan a jugar Pero bueno, yo me los llevo Y ya vamos viendo Claro, está todo bien Si acaso Rüdiger Que está un poco cansado Valverde está sin soltura O sea, a mí también Está con la soltura un poco baja 70 También me mape 70 En Militao 70 Se han quedado muchos 70 de soltura No sé por qué Bueno, no pasa nada Suficiente para competir en este partido Que tendremos ahora contra el Salzburgo Chicos, partido de vuelta De los octavos De final De la Champions 0-3 en la ida No debe haber problemas en la vuelta Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Gol No marco la ida No marco la ida Pum En la vuelta Kylian Vaya gola Acaba de meter Kylian con el exterior Es el 2-0 Al descanso Vamos ya ganando Con dos goles 5 en el global Esto ya Bueno, es un trámite Es terminar el partido Kylian, 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 Kylian Kylian para el 3-0 Kylian, 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 Kylian Kylian, 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 Kylian Se acabó el partido Ganamos 4-0 al Salzburgo Y nos metemos en los cuartos De final de la Champions Con un global de 7-0 Bastante contundente Esta primera eliminatoria Que hemos tenido Facilita Salzburgo no era de los más fuertes Y nada, pues Vamos a ver que nos toca A ver quién clasifica Y qué puede ser nuestro rival Aquí tenemos Vale, ya tenemos tres clasificados Bayern de Múnich Bayern de Leverkusen en penaltis Manchester City también en penaltis Y por aquí lo tienen encaminado Paris Saint Germain, Juventus Atlético de Madrid Y Barça Bueno, no hay ninguno Así que tú digas Buah, este es bastante más flojo Que el resto No No, no especialmente Vale, a la Juve ya A la Juve ya le hemos ganado Fase de grupos Bueno, en la fase previa Mejor dicho Podría ser un buen rival la Juve A ver, qué pasa Nadie podía parar a Rodrigo Ha estado bien Rodrigo Buen partido de Rodrigo Raro en él Y Rudiger no ha podido frenar demasiado al rival Pero si el rival no ha tenido ocasiones ¿Qué me estás contando? Si Rudiger no ha frenado al rival Pues será porque el rival Ni siquiera ha llegado a Rudiger O por otra cosa Vale, cositas Actualización de rol de Bellingham ¿Qué rol tenemos ahora? Ah, todocampista Vale, interesante este Interesante este Quitamos el de organizador El de segundo punta Es verdad que al de segundo punta No le estoy dando uso Pero al de organizador tampoco Cuando juega en el centro En el campo está jugando de todocampista Sí, mejor así De hecho a Bellingham Estoy pensando Por ejemplo delantero Este último partido Ha jugado delantero Uf, tarda Tarda mucho, ¿no? Tarda mucho en adaptarse A la posición del delantero centro Pero me interesaría Tenerlo con rol de cazagoles Por si en algún partido Como este último Lo tengo que poner ahí No sé Pereira que me da las gracias por jugar Está jugando minutos Al final Pereira Está en la plantilla Cuando rotamos así un poquito Pues está teniendo algunos minutos Algunos partidos está jugando No le está dejando gran cosa No Sin más Jugador para vender En cuanto podamos Me han parado ¿Por qué motivo? Aquí hay notificaciones Premio del torneo Y jugadores con compromisos internacionales Vale, y de aquí De traspaso soy algo Parece que sí Oferta por Bruno Pereira Que precisamente Está jugando ahora minutos Con nosotros En el primer equipo La cosa está clara Dos millones y medio Me pagas dos millones y medio Y el jugador es tuyo Que no va a ser suyo Porque luego el jugador va a rechazar Pero Yo no voy a poner ningún impedimento ¿Me vuelves a parar? ¿Qué? ¿Posibles trabajos en selecciones? España-Estados Unidos Venga, si llega a España Pues probablemente acepte A la selección española ¿No? Actual campeona de Europa Vlad 400.000 Venga, entre 400 Y con lo que me has ofrecido No es ninguna locura Que yo te pida 450 Vale Seguimos Sí, por favor Vale Vamos a enfrentarnos a Villarreal Sí, venga Vamos a hacer este partido También contra Villarreal Y así, bueno Hacemos seis partiditos En este episodio No estoy llevando la cuenta De los partidos que llevamos Ni los que quedan Ni nada, eh Estoy yendo un poco a ojo Y nos ha tocado la Juve Mira que bien Han clasificado Los que parecían Que van a clasificar PSG Juventus Atlético de Madrid Y Barça Y por algún motivo Que desconozco No pone aquí Los cuartos de final Aunque ya tenemos A la Juve Por algún motivo Que desconozco No aparecen los cuartos De final de completo Bueno Nosotros tenemos como rival A la Juve Y ya hemos ganado a la Juve En la fase previa Podemos ganar otra vez Es decir Si hemos ganado una vez ¿Por qué no vamos a ganar? Ahora otra vez Y encima doble partido ¿No? Pinta bien Pinta bien Lo de colarnos En semifinales De hecho es que No sé quién nos puede hacer frente Pensadlo ¿Quién nos puede hacer frente? ¿El City? City a lo mejor El Bayern está por ahí Poquito Muy poquito más Es que muy poquito más Bueno, el Villarreal Después de jugar en la Champions Hay un parón de selecciones ahora Vale, verde Con el tema de la soltura Debes jugar Del resto Mira, los que puedan descansar Que descansen ¿No? ¿El Militao puede descansar? Pues que descanse Lucas No sé si es Lucas A ver, Alava Luego, por aquí Fran García seguro Y Su avenida central ¿No? Vamos a colar a su avenida central Vale, entonces Que entre aquí Eduardo Camavinga Valverde bien Rodrigo bien Melingan bien Vinicius bien Mbappé bien Vale Del resto no habría por qué mover a nadie Me llevo a Ceballos Me llevo a Vallejo Podría llevar a Vallejo también Y podría jugar Looney Que juegue Looney Venga Movemos un poquito también ahí en la portería Vale Todo listo para enfrentarnos al Villarreal Le creo que no tengo que mover roles Porque son los que son Así que nada Al lío Villarreal Real Madrid El estadio de la cerámica Es el último partido de hoy Se acabó el partido Ganamos 0 a 5 Al Villarreal Goleada de escándalo Con un doblete de Mbappé Y un hat-trick De Vinicius Junior Tengo una teoría yo desde hace tiempo Y es que si Vinicius hubiese jugado En el puesto de Mbappé Toda la temporada Llevaría los mismos goles O bastante, bastante parecidos La verdad Ha jugado Ha empezado jugando la banda Ha metido un gol Y luego cuando lo ha puesto delantero Ha hecho otros dos Y así de simple Y ya está tío Y cinco goles Que vamos a ver si nos enseñan los cinco Ya sabes que esto No, mira Los cinco no nos van a enseñar Porque aquí está repitiendo dos Hay una jugada ahí Que nos han quitado Y no sé qué es Bueno esto que ha sido Una parada del Villarreal Con 0-0 Bueno es que aquí hemos Ah, vale, vale Una parada del portero de Villarreal No sé por qué estaba pensando Que había sido una ocasión de Villarreal Nada, nada Me he rayado Eh, Mbappé Gol El primero del partido Se iba aquí con mucha facilidad Y con el exterior La reventaba Para que el portero No pudiese pararla Vinicius Esto ya es la segunda parte Buena asistencia Muy buena asistencia de Mbappé Dejándolo solo Y el segundo gol Era del brasileño El tercero Apareció de nuevo El francés Valverde con Guillén Mbappé Se giraba De nuevo ahora la jugada Con Vinicius Muy bien conectando En este partido Mbappé y Vinicius No lo han hecho tanto En otros partidos Aquí era Guler Con Valverde Valverde dejaba para Vini Y Vini con pierna izquierda Y ya jugando de delantero Hacia el cuarto Y para terminar ahora Vinicius era con Arda El que iba a conectar Para hacer el quinto gol Bueno, pues cinco golitos Dos Mbappé Tres de Vini Mbappé además ha asistido En varios El MVP para Vini Tres goles Y dos asistencias Para Vinicius Claro, es que Vinicius Ha asistido en los dos goles De Mbappé No, no, no Exhibición de Vinicius No, no A ver Que con los tres goles Ya era exhibición Pero es que además Ha asistido en los dos goles A Mbappé No lo recordaba Eh, bueno Pues Que voy a decir Es que Estamos Estamos imparables Me gustaría ver el equipo De la semana Sale ya el equipo De la semana O hay que esperar 1-4 ¿Cómo es 1-4? ¿Qué es esto de 1-4? Se ha acabado el partido 0-5 El Madrid repite el resultado De la primera vuelta Y rota el Villarreal Una vez más ¿Quién hace estas cosas? De verdad ¿Quién es el de EA Sports Que se dedica a hacer estas cosas? ¿Qué 1-4? Se ha acabado el partido 0-5 De verdad Yo no voy a hacer comentarios De verdad, de verdad Me niego No voy a hacer comentarios Vale Tú vas a cambiar a medio centro Y te vamos a poner Que a subir la pierna mala Por ejemplo Mismamente Eh, ¿qué más historias hay? Eh, dos nuevos roles De futbolistas ¿Quién? Otra vez me manda a lo de Lucas No, no me mandes a lo de Lucas Esto ¿Qué? ¿Quién tiene nuevo rol? Vinicius Ah, venga Vinicius por fin tiene Extremo interior de medio izquierdo ¿Vale? Que siga entrenando en eso Que siga entrenando en eso Porque ese va a ser El rol prioritario de Vinicius Y ya luego le entrenaremos otra cosa Y me falta otro Que es Mbappé Vale, Mbappé El de segunda punta Le voy a quitar Le voy a quitar delantero móvil Nunca va a ser delantero móvil No tenemos ese rol Vale, y ahora le falta Mbappé Que ha subido 94 de media Por cierto Le falta el de extremo interior Vale, extremo interior De medio izquierdo Que alguna vez jugará ahí Vale ¿Algo más? Pues en principio no No En principio hasta aquí Hemos llegado señores Si Mbappé no lleva 50 goles Debe estar cerca Es lo que Es el comentario final ¿Vale? Que dejo para este episodio Si Mbappé no lleva 50 goles Debe andar cerca ¿Lo miramos? Podría mirarlo Vamos a negociar esto Y lo miramos Venga A ver con qué nos sorprende El bueno de Kylian Pero vamos Ya os digo yo que Muy cerca Muy cerca Hay otra oferta aquí Por Teixeira Vale, si ya hay un equipo Que ha pagado 500 Yo de 500 No bajo Esto funciona así Y por Bruno Pereira 2 millones y medio Venga, me voy a aceptar Los 2 millones y medio Aunque luego van a rechazar Pero bueno Yo los voy aceptando de primeras Y aquí rápidamente Un vistacito Un vistacito así rápido Si pongo estadísticas Yo ordeno goles Bueno, vale Seguimos, chicos En el siguiente episodio Con más modo carrera Del Real Madrid Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos en la próxima Con más De esta serie Que está siendo espectacular Espectacular, de verdad Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!